¿Cuál es la estrategia de la organización? ¿Cuál es la estrategia de gestión humana acorde con la estrategia de la organización? No puede ser que se defina una política con una estrategia de la organización, unos resultados de negocio y la estrategia de gestión humana aislados. Entonces, lo primero que hay que hacer es la organización, hoy por hoy, gestión humana tiene que ser parte del negocio, tienen que ser los business partners del negocio, la parte de administración no puede ocupar más del 20% de sus actividades, el ser business partners del negocio tiene que ocupar el 60% del desarrollo de su actividad como tal y el 20% tiene que estar definida en temas de planeación. Y en otras épocas, hoy por hoy otras organizaciones, básicamente es todo el contrario, lo que son la administración y los temas operativos se les lleva el 60% de su tiempo, un 10% en temas de planeación y solamente la diferencia en temas de conocer el negocio. Realmente hoy tienen que estar, para poder definir una política salarial, tienen que ser parte del negocio, tienen que ser los business partners, conocer el negocio, todos los indicadores, tener todo el tema financiero, conocerlo muy claramente para poder definir una política salarial, al final que sea consistente. Entonces, cuando se tiene claro este tipo de cosas, tienen que segmentar los cargos, al segmentar los cargos tienen que definir cuáles son los cargos críticos, cuáles son los que contribuyen al negocio y hacia dónde va el negocio.